Música ¿Cuántas veces te he callado y me tratado en el cielo? ¿Cuántas veces te he deseado? Rápame de aquí sin ver las repuestos ¿Cuántas veces te he deseado? 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 ¡Los respetos! ¡Pero no! ¡Los siguen con el retene a tu puerto! ¡Los que quieren! ¡Los siguen con el hielo! ¡Los siguen con el retene a tu puerto! ¡Pero no! ¡Los siguen con el retene a tu puerto! ¡Cuántas veces te deseamos! ¡Los siguen aquí sin ver! ¡Los respetos! ¡Los siguen con el retene a tu puerto! 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 Solo detení mi fuerza porque todo lo he perdido El inicio es el diablo 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 Nuestro cuento, nuestro cuento Ya me marco y me cuento El inicio es el diablo El inicio es el diablo El inicio es el diablo El inicio de un ¡Suscríbete al canal! 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 Como horror, recorror, recorror, el daño causado Tu salvador es el único sufrido Confríces, la muerte y los hermes La droga es la libertad, la extensión La droga es la libertad, la extensión Los que recontenemos, serán las divinas, serán las primeras Hacenlo, todos los tiempos hermoso anterior Tengo el mundo al aborto del amor ¿Por qué es tan difícil lo que estamos? Los años deportes, inocentes Eternos el cuerpo que vivimos Por nuestro futuro, no ganaremos No queremos tener, no queremos decidir No queremos decidir la verdad No queremos tener, no queremos decidir la verdad No queremos tener, no queremos decidir la verdad Por nuestro futuro, no queremos decidir la muerte Por nuestro futuro, no queremos decidir la verdad Entoncesomanes en nosotros 摯errido y alcesared Por nuestro futuro, no queremos decidir la verdad No queremos tener la verdad Y no queremos decir cómo estamos Más la huella con tu valor es lo que está pasando Es a buscar mi risa de lo que hayas ensayado Las últimas palabras que no dirán a tus labios ¿Por qué no es justicia? ¿Por qué no te has dado? No! ¿Por qué no te has dado corazón y me traigo? No! ¿Por qué no te has dado corazón y me traigo? ¡ Hasta el huello con tu valor es lo que está pasando! ¡A la buscar mi risa de lo que hayas ensayado! ¡La alta de los caminos le iré por las calles ensayado! Barroquitos de sus vidas, barroquitos de las ramas Tanto bello, tanto suelo Tanto bello, tanto suelo Barroquitos, con su tensión Barroquitos, tanto robar Tanto bello, tanto suelo Tanto bello, tanto suelo Presionados desde el nacimiento Tanto bello, tanto suelo Tanto bello, tanto suelo Y ahora estamos hermanos Que nos utilitan Para romper sus corazones Presionados desde el nacimiento Para salvar a la vida un trabajo Presionados desde el nacimiento Para fingir el ritmo totalitar Presionados desde el nacimiento Para salvar a la vida un trabajo Presionados Vamos, vamos, provocando Dependiendo del sistema Aún tenemos la oportunidad De correr y escapar Como estamos, trabajando Dependiendo del sistema Aún tenemos la oportunidad De correr y escapar Resolados desde el nacimiento Esos labios se están repitiendo Para salvar a la vida un trabajo Esos labios se están repitiendo Esos labios se están repitiendo Esos labios se están repitiendo Por favor Llegamos con la soledad A los que mudan los recuerdos Se hicimos tu vida por un tiempo Pero sabían todas las palabras Que nos vamos a buscar con el rey Y los ríos se transforman Se transforman en una mecanadilla Y los ríos se transforman Se transforman en una mecanadilla Los callejados con la soledad Cuando todo ha moviado de todo Una vez en la misma mentira Y los rúdulos más de la izquierda Los callejados con la soledad Y los ríos se transforman Se transforman en una mecanadilla Y los ríos se transforman Se transforman en una mecanadilla Y los ríos se transforman en una mecanadilla Más de mar. Más de mar. Más de mar. y la profunda, nos pidijamos en diferente, nos perseguimos para culturalmente. En su reino, en esta dimisión. En su reino, en esta dimisión. En su reino, en esta dimisión. En su reino, en esta demisión. En su reino, en este destino. Pero no, pero se como funciona y como nos espera en general. En su reino, nos pidijamos en diferente, controlando, Jesús lo que quieres. Controlando, Jesús lo que quieres. Comprobando lo que quieres ¡Casoleño! ¡En la dimensión! ¡Casoleño! ¡Cocas en el cielo! ¡Casoleño! ¡En la dimensión! ¡Casoleño! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! Comprobando el motivo Que me aporta de la paz ¡No queremos! ¡No queremos! No queremos Me va robando la tierra Si va robando la tierra ¡Aquí eres un santo, te asustes en ti! ¡Puede todo lo mal desde el tiempo ignorante! ¡Tú ricas al cielo, tú has enseñado la ciudad! ¡Apúntate a los niños con un rito de fuego! ¡Puede esta vaca que recupera el inolvidable! ¡La suficiencia! ¡Oye, quiero! ¡Puede todo lo mal desde el tiempo ignorante! ¡Tú ricas al cielo, tú has enseñado la ciudad! ¡Puede todo lo mal desde el cielo! 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 Venga a ser mirada, nunca más de todo, nunca más de nada Lo que descan el dinero, un ritmo de humanas Fumarán, desnudan, un ritmo de humanas Fumarán, desnudan, los desnudan, los desnudan Es por su paz La victoria, una de más Venga a ser mirada, nunca más de nada ¿Cómo que fácil labrar lo que desee la tierra por río? ¿Los puedes tomar? ¿Has el pablo? ¿Has el pablo? ¿Has el pablo? ¿Has el pablo? ¿Qué fácil labrar? ¡Qué fácil labrar! Palen, se viene, por rato de mi sangre ¿Cómo iluminar? ¿Cómo pensar? La boda de mierda, mentira, ya vosotros que quieres ¡Hey! ¡Quieres jugar! No más ¡La boda de mierda! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No vamos! La oscuridad fue mi cielo grito No se dio nadie a desportar No se dio nadie a desportar No se dio nadie a desportar Sigo con gusto De mi hilo Sigo con gusto En la asimilio la viad de su laberina La asimilio de retratar En la asimilio la viad de su laberina La asimilio de retratar ¡Sí puedo retratar! ¡Dipo que me intento! ¡Dipo que yo nadie me escucha! ¡Dipo que yo nadie me escucha! ¡Dipo que yo nadie me escucha! ¡Dipo que me intento! ¡Cuando la vida se está apretando! ¡La maldita se rompe! ¡La maldita se rompe! ¡En el futuro no te moriremos! ¡No te moriremos! ¡No te moriremos! ¡Y los vecinos no ganarán! ¡No contaremos de poder! ¡Es la maldita que rompe los ojos para iluminar el futuro que viene! ¡En el futuro no te moriremos! ¡No 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 te moriremos! ¡Suscríbete al canal! 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 Quédate prende, compreendete reflejante como luchas, como besas Ya va a hacer la vierra perdero, ya va a sentir que eres tu mot owi敢 Que harás nos Merchas Tu Merchas Sin todos los mordos hades no deberían Sin todos los mordos del mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eras fios, eres fios, eres fios! ¡El...! ¡Eras fios, eres fios! ¡El...!